Buenas tardes, mi nombre es Lercy Campo y les vamos a brindar arroz con gandule, pernil y escabeche de mollejita con guineo. Gracias. Vamos a ver como lo, lo, que bueno está, que rico está. Claro que sí, pasa por aquí adelante. Vamos a probarlo. Se van a chupar los dedos, llegaron a Tierra Santa. Uno de los kioscos, ay de esto. Nosotros somos la isla del Cordero. Sí, del Cordero. El Cordero que el señor es dueño del Cordero. Es Martin Luther King o Martin Luther King? Lo grabaste tú. Martin Luther King, you care. Boulevard. Muchas gracias. A ver, vamos a, vamos a ver el, el arte. Esto es pernil, ¿qué en otros países? No, este es molleja. Molleja, molleja. Este de pollo. Mmm. Este pollo con guineito. Mmm. Y esto es? Este es el pernil. Pernil es cerdo. Cerdo, sí. Ok. A ver, voy a coger este. Si quieres, yo le aguanto el plato para que esté más cómoda. Ok. Este para no. ¡Wow! Y el arroz. Arroz con gandules. Gandules que son habichuelas también. O judías. No. ¿No es lo mismo? No, no, no. Eso es otro grano. Gandules son gandules. Gandules son gandules. Gandules son gandules. Aprendan. Gandules son gandules. Buenísimo. Ahora nuestro, uno de los dulces típicos de Puerto Rico, tembleque. Se llama tembleque porque se mueve. Mmm. Es como flam. Pero tiene un dulce diferente. Como leche de ja, de coco. Buenísimo. Tembleque, tembleque, muévalo. ¿Para qué vea? ¿Por qué le dice tembleque? Ella vende. Sí, claro. Pase, pase por aquí. Venimos después a recogerlo. ¿Vosotros lo coman? No. Deja que aparta, apartadito. Claro que sí, claro que sí. Está buenísimo. Amor, mi marido es más de postres. ¿Oh, sí? ¡Vale al marido! ¡Esa! ¡De postrero! Él es muy postrero, sí. ¡A mí! ¡A mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete!